¡Sacata! 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 ¡Salve mamacitas con tu tacata! ¡Salve mamacitas 귀ata! ¡Tacata! ¡Mira como dice mi tacata! ¿Qué piensa es la fiesta? ¡Tacata! ¡La gente bailando el tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Súbame el volumen de tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el pezito! ¡Tacata! ¡Romeosa de esta fiesta! ¡Tacata! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el tacata! ¡Ahora digo que ataca ¡bro! ¡Ataca yo el mío también! La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se hasta cayó, que qué basta ya De repente el muchacho llegó el tacatá Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Invento una cosa nueva, la jao Tacatá, bro Dale mamacita con tu tacatá Dale mamacita, tacatá 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 Mira como dice mi tacatá Que empiezo la fiesta, tacatá Hacía frío y restos de olor a café Y en el oído, silencio con la hora Desconocido, me salto la cama Y me parto la espalda al caer Y me parto la espalda al caer Hacía frío Me guardaste el ancla Tenía canciones que hacer Tuve que ir y volver a la luna Perderme y jugarme la vida Tuve que andar al revés Y volver a aprender lo que ya conocía Tuve que huir y al volver de la luna Después de jugarme la vida Supe que a veces tal vez Hay que dejarse la piel Amanecido Con cuerpo de campo atrás Descolorido Me caigo y me vuelvo a caer Malherido Me escondo en tu palda Pero algo me falta No sé Habría ido Me apuntas la falta Tenía canciones que hacer Tuve que ir y volver a la luna Perderme y jugarme la vida Tuve que andar al revés Y volver a aprender lo que ya conocía Tuve que huir y al volver de la luna Después de jugarme la vida I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good, good night ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!